¿Qué es el efecto de las familias en tiempos de pandemia? Bueno, en este segundo bloque quiero comentar, comunicar el efecto de las familias en tiempos de pandemia, las familias en relación con sus hijos con discapacidad, tanto niños, niñas, adolescentes y adultos. En primera instancia no tenemos que olvidarnos que muchas de las personas con discapacidad es población de riesgo. Si nosotros pensamos el COVID-19 como un virus respiratorio, muchas de las personas con discapacidad, incluso en su historia temprana, han tenido neumonías severas o cuestiones cardíacas, por lo cual se posicionan en personas de riesgo en relación con el COVID. Digo esto porque cuando se habla en el mundo de las personas mayores, a partir de 60 años, personas de riesgo, muchas veces yo he notado que no se han incluido a las personas con discapacidad. Si bien no puedo decir que todas las personas, pero hay un colectivo muy importante. Esta comunicación que yo estoy haciendo en este momento es en febrero de 2021. Bueno, la pandemia comenzó y las cuarentenas en ciertos países y en nuestro país en marzo de 2020, en la Argentina. Por lo cual puedo dar cuenta, por mi experiencia como psicólogo, clínico y como supervisor, qué le fue pasando a las familias. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia, o mejor dicho, la cuarentena, lo que yo fui diciendo a las familias, que traten de averiguar con el neurólogo de cabecera, con el clínico, con el pediatra, preguntarle si estaba en condiciones de salir. Y muchos profesionales dijeron que no, que no podía salir el niño, que era un riesgo, que todavía no, que había que esperar, más allá de la vacuna. Bueno, esto fue pasando en los primeros meses que los niños no salían, estaban en un aislamiento muy estricto, muy fuerte. Por lo cual eso generaba un gran impacto. Entonces lo que yo voy a transmitir acá, cuál fue el impacto de las familias, vaya a ser que en el otro blog que hablé de los niños, pero acá quiero detenerme con respecto a la familia, con todo el universo que implica el grupo familiar en el encierro y el aislamiento. Uno de los impactos que tuvieron las familias y que me comunicaron cuando yo empecé a hacer psicoterapia online, a partir de marzo, a través de un Zoom, de Skype, videollamadas, de lo que podíamos el dispositivo de cada familia, es que la familia estaba muy impactada y me decían, pacientes de psicoterapia de tiempo, Jorge, ¿qué vamos a hacer con Pablito en casa todo el día? Porque él no tiene la escuela, no tiene las terapias. Entonces ven que los niños con discapacidad y los adolescentes tienen una carga horaria de la educación especial, de la educación integrada y los tratamientos. Psicólogos, foliológicos, psicopedagogos, los niños con discapacidad motora tienen kinesiólogos, terapista ocupacional, psicoterapia. ¿Qué pasó? Estos tratamientos no pudieron ejercer en la primera etapa. Quizás los psicólogos pudimos tempranamente, los psicopedagogos, pero todo el trabajo corporal se fue perdiendo en la primera etapa. Los niños tenían este duelo que yo comenté en el primer bloque, el duelo por la escuela, también tenía el duelo por los vínculos. Entonces la familia estaba muy impactada de ese tiempo con el niño. Ahora, ¿qué fue pasando? Como las escuelas comenzaron con tutoriales y con algunos zoom de algunas horas, porque hablamos de niños con problemas de concentración, hablamos de niños o adolescentes con dificultades expresivas de lenguaje, entonces necesitaba mucho el acompañamiento familiar. El gran impacto que tenían los padres o los hermanos, especialmente los padres en especial, es que ahí como que registraban aquellas dificultades, que en realidad los padres son concentrados en el niño con discapacidad, pero pareciera que de alguna manera quedó desmentido, cuando nosotros decimos desmentido, quedó como una parte de ellos lo saben y otra parte no, que no es una negación. Son desmentidas necesarias y operativas para funcionar en relación con un niño con discapacidad, desmentidas funcionales. Entonces, a partir de la pandemia, esa desmentida se corre de lugar y la familia registra, como diciendo, pero no entiende nada, no se puede concentrar, no hace la tarea, ¿qué hacía todos los días en el colegio? ¿Qué pasa? Entonces, había que acompañar a las familias, ¿cómo era sostener al niño? ¿Pero qué pasa? La familia también estaba transitando el impacto de la pandemia, como también el educador, como también yo como psicoterapeuta. Como siempre digo, en términos de pandemia, todos estamos atravesados por el mismo mar, pero en distintos barcos. Entonces, vamos sirviendo cada barquito que tenemos, cuando digo barco, no estoy refiriendo al recurso, al dispositivo, al sistema de defensa que tenemos cada uno. Entonces, algunas familias quedaron muy impactadas de encontrarse con su hijo con dificultades, que no se concentraba, que no prestaba atención, que se enojaba. Entonces, tuve que establecer distintos dispositivos. A algunos dispositivos era que la familia tenía que tener confianza, dejarlo al niño, frente a la videollamada o al Zoom, prepararle todo y retirarse. Porque la familia se quedaba para hacerle soporte, pero en esa cuestión quedaba intrusado el niño, quedaba invadido por la mirada de mamá, que en la escuela no estaba esa mirada. ¿Y por qué va a estar acá? Que si bien había que sostener, porque a lo mejor un niño con apariencia cerebral, hay que armar el teléfono, el dispositivo. Yo me he encontrado con, no tan niños, con adolescentes, que a lo mejor el celular lo usaban para escuchar música. Y de golpe ese celular era para hacer encuentros con el colegio. Que en realidad el niño, más que aprender, lo que él quería es encontrarse con el niño, con el compañero, con el par. Le había comentado, la escuela como duelo, la escuela como pérdida. Entonces el Zoom era encontrarse. Y entonces a la familia yo le decía, no es importante que el niño produzca, que tenga resultado en esta etapa de pandemia. El encuentro ya es un resultado. El encuentro de la sociabilización. Eso fue un trabajo muy arduo con cada familia, entender que lo importante es el encuentro, no tanto la producción. Nosotros en discapacidad hablamos mucho de los procesos, no de los productos. Es el proceso del niño. Y muchas veces recomendé a alguna familia que más allá del dispositivo que ofrecía la escuela, a nivel online, que también el niño podía, la madre podía armar dos, tres videollamadas con tres, cuatro niños, y encontrarse jóvenes. Eso fue muy operativo, porque ahí frente al duelo de la escuela no estaba el duelo del vínculo. Ahora bien, ¿qué implicaba para las familias el encierro? Vieron que el encierro tiene una connotación diferente para cada uno de nosotros. Ya que la pandemia es inaugural, cada uno estamos aprendiendo. Vieron que hasta los sanitaristas dicen claramente, es un virus que desconocemos. Desde el punto de vista psicosocial, también no podemos hablar de categorías, de categorías psicopatológicas. Podemos hablar de indicadores emocionales. Entonces, para no sistematizar, para no patologizar a la familia, yo como psicólogo no me interesa patologizar y etiquetar, sin poder dar cuenta de los indicadores emocionales de las familias en pandemia. ¿Qué indicador? Uno de los que encontré que se fueron repitiendo. Muchas familias me han dicho, y ahí lo fui como confirmando, me dicen, Jorge, en realidad nosotros sabemos que es el encierro. Acuérdense cuando nació Pablito, que yo les comenté en las entrevistas, ahora Pablito tiene 10 años, pero nació como bebé de riesgo. Vieron que muchos niños en la discapacidad comienzan las patologías neurológicas en la sala de parto. Ahí comienza la cuestión compleja, por cuestiones genéticas, por cuestiones de alteración. Y este bebé tiene que estar en terapia neonatal infantil, quizás 100 días, 100 y pico, después vuelve a la casa con un estricto aislamiento. Entonces las familias me dicen, Jorge, en realidad nosotros sabemos que es estar aislado. Si cuando nació Pablito, después de estar 120 días en terapia neonatal infantil, después volvimos a casa y nos podíamos vincular porque él tenía problemas con la defensa, durante un año nos pudimos llevarlo a una plaza, yo tuve que dejar de trabajar. Entonces lo que uno hace como psicoterapeuta, es como un déjà-vu, es poder trabajar qué vivencias tiene de ese encierro y quién fue residente. Vieron que la resiliencia tiene que ver con la capacidad que tiene la familia, el sujeto, para salir de la adversidad. ¿Con qué recursos contó? Entonces yo voy trabajando en el proceso con la familia si esa etapa del encierro se la actualiza ahora. Entonces hay familias que dicen, bueno, yo en esa etapa me quedé muy sola, mi familia no me ayudó, pero salimos adelante. Otras familias dicen, no, nosotros nos acordamos con mucho amor de esa etapa porque si bien fue muy dura la familia no se comunicaba, no se acompañaba, no nos daba aliento. Muchos no podían venir a visitarnos por las defensas bajas del niño. Entonces, ahí yo empiezo a trabajar que ahora no estamos en el mismo aislamiento, es otro tipo de aislamiento, ¿no? Vieron que se habla del aislamiento físico, preventivo y obligatorio, pero no hablamos de un aislamiento social, donde tenemos que tratar que el aislamiento sea físico, pero no social. Ahora, ¿cómo vamos a lograr desde la casa que las familias con sus hijos con discapacidad no queden encerradas y capturadas? ¿Por qué digo esto? Yo encontré otro indicador emocional que algunas familias vivían en el encierro como beneficio secundario. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos chochos de estar acá en casa, con una mamá de un niño con parís cerebral de tres años que trabajaba presencialmente con la pandemia, bueno, se encerró a trabajar en la casa, entonces estaba como fascinada de disfrutar a su hijo, que si bien era un dato de realidad y por qué no, y otras familias también con niños sin discapacidad podían disfrutar de este hijo todo el tiempo, pero la mamá ya estaba proyectándose, que cuando vuelva al jardín no sé si iba a ir, yo voy a ver si hago algo domiciliario, porque me gusta mucho esto, entonces tenemos el riesgo del beneficio secundario de la pandemia de aislarse, del encierro. Ahora, qué paradoja, ¿no? porque en realidad nosotros como psicoterapeutas, los psicopedagogos, los trabajadores sociales, siempre hemos trabajado de la endogamia, del encierro a la exogamia, llámese la escuela, los paseos, la salida. Ahora la familia está endogámicamente metida en la casa y nosotros también metidos en casa, yo estoy grabando este video en mi propia casa, entonces todo el mundo estamos adentro, por más que ahora hay una cierta apertura, igual hay que cuidarse y hay cuestiones, yo soy docente de la universidad y este año voy a tener actividad virtual, o sea que en realidad todavía en el 2021 vamos a transitar una etapa de aislamiento también. ¿Por qué digo esto? Porque quizás lo que tenemos que ir viendo es cómo acompañar a las familias a generar una exogamia dentro de la endogamia, o sea, dentro del encierro apertura, la autonomía. ¿Saben qué? Los profesionales de la salud y educación siempre trabajamos la habilitación, la habilitación a actividades sociales para la persona con discapacidad. Entonces ahora tenemos que acompañar a las familias y yo estoy trabajando mucho a la familia y asesorando los grupos de supervisión, es cómo lograr que un niño, un adolescente con discapacidad tenga autonomía en su propia casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es muy habitual que los niños y pensamientos de los adolescentes con discapacidad se fascinan con la cocina, los famosos talleres de cocina en los centros días, en las escuelas de educación especial? Pero cuando vuelven a casa, estamos hablando de la época presencial, no entraban a la cocina por miedo a que se queme, por miedo a que se corte un dedo pelando una papa, etc. Entonces, lo que yo voy trabajando a la familia, que en esta etapa de estar en casa al niño y al adolescente con discapacidad hay que hablar en alguna actividad que él elija, no que la familia le elija, porque bueno, si él pone la mesa, él lava los platos, está bien, él hace la cama, pero también tenemos que darle un rol social asignado por él y elegido por él, porque tiene más eficacia la autonomía, entonces la familia va a tener que habilitarlo a lugares que parece que son riesgosos, bueno, hay chicos que necesitan ser más mirados que otros, por el riesgo del fuego, cortarse, pero también hay que darle la autoconfianza y la confianza, entonces, lo que yo voy trabajando en la familia en la endogamia, para que la endogamia, llámese el encierro, genere autonomía, ya que en la escuela no puede, muchos adolescentes me dicen en psicoterapia online, Jorge, yo ya me olvidé cómo se viajaba en colectivo, cuando vuelvo al colegio no me voy a acordar más, porque eran jóvenes que aprendieron a viajar en colectivo con todos los temores y con toda la dificultad y ahora se encuentran como que eso quedó lejano, quedó ajeno, ¿no? vieron que hay una crisis de temporalidad y aquello que era conocido ahora es ajeno o distinto. Por eso, una de las recomendaciones fundamental y sugerencia que yo puedo hacer en esta pequeña comunicación es cómo orientar a las familias en tiempos de pandemia y teniendo en cuenta que pasó un año, vamos a tener otro año importante, el aislamiento con apertura de escuelas, que vamos a ir viendo qué va a pasar con las escuelas, que algunas saben, otras no, algunos jóvenes no van a ir, a algunos niños y a la familia hasta que no esté la vacuna no va a ir, bueno, y es respetable. Entonces, en esa cuestión yo lo que planteo es cómo acompañar a la familia la creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad siempre nos preserva y tiene que ver con la salud mental. ¿Qué es ser creativo en estos términos? Tenemos que salir de las pantallas un poco, yo trabajo mucho con pantallas, sabemos como muchos ahora, y tenemos que hacer al encuentro del niño sin pantalla, rescatar los cuentos, rescatar los juegos de mesa, las canciones, muchas veces yo pregunté a la familia si cantan, no cantan, si bailan, y empezar a rescatar el aspecto lúdico de cada familia, salir de las pantallas un poco, el exceso del teletrabajo para muchos papás y mamás, porque eso también, la madre tiene un doble trabajo. En algunas familias, las que han podido, he pedido que buscan un tercero, una acompañante para que los ayude a las tareas, porque las tareas escolares generaban una angustia y una tensión familiar, entonces la familia se corría, porque la mamá no podía ser secretaria, mamá, cocinera, y el papá también, y maestro, y el papá también, no es una cuestión de género, el papá también se frustraba con este hijo, entonces pedía en la medida que poseía la terceridad, si esto es difícil, porque la terceridad es complicado, buscaba un hermano, que un hermano lo pueda acompañar, y correr a mamá y el papá de este desgaste vincular, entonces son sugerencias, pero fundamentalmente que la sugerencia que yo planteo es un lugar de autonomía para que el niño y el adolescente con discapacidad sale de la estereotipia, sale de la rigidez, sale de la monotonía, y darle un lugar de apertura y de un universo simbólico, donde él pueda disfrutar de la tarea, y como última recomendación y ya voy terminando en esta pequeña comunicación, es que lo que nosotros vamos a plantear como actividad de la familia hacia los niños y adolescentes con discapacidad no se regidice por la tendencia de la estereotipia, entonces vamos a ir cambiando, ahí está la creatividad del terapeuta, del docente. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, buenos días. Chau.